¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella, encima sonreír, mía Hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte a la calle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Venga que tu cuerpo, se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión la espera, y ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta, que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar, el brillo de tu desnudez Déjame llegar, a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Déjame llegar, que tu cuerpo, se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mil razones, y ya no puedo más de amor Entrégate, aún no te siento Cómo te atreves a mirarme así A ser tan bella y encima a sonreír Entrégate, aún no te siento Hoy serás mía, por fin Déjate querer Otra vez Maero Ruiz Entrégate, aún no te siento Entrégate, sin condición Que yo soy tu único amor Entrégate, aún no te siento Abre los ojos, que tengo sed de ti Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo, se acostumbre a mi calor Oh, oh 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 Gracias.